Y amigos, hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo más rojo que nunca. Y vamos a continuar con esa noticia que dice que Vox apunta a una repetición electoral en Murcia tras quedar excluidos de la mesa de la Asamblea. Y atención amigos, las palabras que ha dicho el señor Abascal. Vamos a escucharle. El intento de Génova 13 y del señor Feijóo de dinamitar los siguientes acuerdos con Vox. Yo creo que es un profundo error. Pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al Partido Popular en Murcia es algo que está fuera de la realidad. No es posible que Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, actúe como si no existiese. No es posible. Quien plantea esto se equivoca profundamente. Problemas que el señor López Miras no tiene ni la mayoría de los votos ni la mayoría de los escaños. Y alguien le ha debido convencer de que puede gobernar sin tener la mayoría de los votos y la mayoría de los escaños. Pues ahí tenemos amigos, ahí tenemos las declaraciones del señor Abascal que son demoledoras. Porque claro, señor Trejo, estamos hablando que no había ninguna necesidad por parte del Partido Popular de coger y no meter ningún miembro de Vox en la mesa del Congreso. Porque claro, es que al final lo vas a necesitar para gobernar. Sí, es que está claro. Yo no sé hacia dónde mira López Miras en estos momentos que ha cogido y ha metido al enemigo en casa, sacando al amigo. Pero claro, es que dentro del... Yo creo que las declaraciones que acabamos de escuchar de Santiago Abascal son un poco erróneas en la primera parte. Cuando dice que Génova y Feijó, yo creo que esto no va de Génova y va de Feijó y creo que va más bien de familias políticas dentro del propio Partido Popular. Es decir, el único presidente o el único candidato a la presidencia de una comunidad autónoma que no es feijoísta o que no comulga con Feijó ha sido precisamente López Miras, que es de la antigua ejecutiva y no es ni casadista, es más bien de los de Teodoro. Y a mí me parece que esto es una salida de pata de banco del propio Teodoro y le ha dicho a López Miras, oye, fastidia a los de Ferraz, perdón, a los de Génova que nos han fastidiado a nosotros. Pero claro, ahí yo en el caso de Vox obviamente le mantendría el pulso porque al final si tú no tienes la mayoría, aunque única y exclusivamente necesites un escaño, necesitas al otro. Esto es la ley de oferta y demanda. ¿Quién obtiene el gobierno? El que más ofrece al que lo necesita. Y es de lo que se trata. No se trata de, no, es que solo necesito uno. No, no, perdona, tú necesitas a todo el grupo parlamentario de Vox para estar aquí. Y si es uno, como si es medio, tú lo necesitas. La verdad que yo no lo veo inteligente porque ¿qué te cuesta ceder un puesto en la mesa? Y es que además te garantizas cuatro años de estabilidad. El tema es que por lo que yo escucho en los medios, Vox no quiere un puesto en la mesa. Vox quiere gobiernos de coalición en todos y aquellos lugares donde sea necesario para que el Partido Popular gobierne. Y yo lo veo bien porque al final, ojo, estamos hablando de un 18% de personas de Murcia que confían en Vox. Yo creo que un 18% debe de tener una representatividad. Debe de tener una representatividad. ¿Cuántos escaños sacó Vox? Me parece que son nueve lo que ha sacado. Entonces yo creo que es negar evidencia a una parte muy importante de los murcianos. Y luego el tema está en que si Vox les aguanta el pulso y los lleva a unas elecciones, pues el Partido Popular puede salir bastante perjudicado de esas elecciones. Porque es el responsable de que no se haya llegado a ese acuerdo. Claro, aquí no se trata de imponer al pequeño. El grande tiene que imponer al pequeño. Tú eres verde y yo azul y... No, perdona, aquí sí queremos gobernar. Queremos que no gobiernen los socialistas. Queremos deshacernos del salchismo un poco más adelante. Esto es una cuestión de dos. Obviamente, si tiene 10 consejeros y un presidente, Vox no va a tener 8 consejeros. Pero uno o una vicepresidencia o estar dentro de la propia mesa, seguro. Amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando precisamente del acuerdo que ha habido en Valencia. Dice Carlos Mazón cederá agricultura a Vox, pero se resiste a darle la Consejería de Educación. Vamos a conectar con Vicente Belvis. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás? Parece que tenemos... Vicente, ¿nos escuchas? Sí, hola. Muy buenas noches. Vicente, ¿cómo están en estos momentos las negociaciones entre Vox y el Partido Popular? Y sobre todo, ¿qué está dispuesto a ceder el Partido Popular para que Vox entre en el Gobierno de Valencia? Bueno, lo primero, muy buenas noches a todos nuestros telespectadores. Hay mucha filosofía y muchas informaciones cruzadas que se están dando estos días. Por suerte, nosotros tenemos las informaciones de primera mano desde Carlos Mazón, del equipo de Carlos Mazón del Partido Popular y también de Vox. Lo primero, deciros, muy interesante lo que estabais diciendo. Se estaba escuchando porque un caso parecido ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana son 99 diputados. Y ojo, porque lo primero que hizo, para poneros en antecedentes, Carlos Mazón fue lo siguiente. Fue coger automáticamente y decir que en la Mesa de las Cortes, que solo en Cortes Valencianas, en el Parlamento Autonómico, solo hay cinco diputados. Propuso al Partido Socialista en esta ronda de contactos que hay, actualmente han pasado de seis a cuatro los grupos parlamentarios. Ha desaparecido Unidas Podemos, ha desaparecido Ciudadanos. Y lo que proponía como primera medida a todos era que los cuatro partidos estuvieran representados en esta Mesa de las Cortes. En este caso, los que se negaron fue el Partido Socialista y le recordaron que corresponde tres parlamentarios al Partido Popular y dos al PSOE. Por lo cual, con este acuerdo de gobierno, lo que ha hecho, por lo menos de gobernabilidad, vamos a llamarlo, que es un principio de acuerdo, como bien decía Carlos Mazón, lo primero que ha hecho ha sido ceder uno de estos puestos de estos tres diputados. En este caso, el presidente de las Cortes va a ser del Partido Político Vox, cedido en este caso por el Partido Popular, pero ojo, porque el Partido Socialista deja fuera al que hasta hoy es su socio de gobierno a compromiso, que se queda fuera con sus quince diputados en Cortes Valencianas de la Mesa de las Cortes. Sobre todo eso apunto para que veáis las diferencias, que al final son semejanzas también en la política. Luego, lo que os decía de que se está haciendo mucha literatura, realmente el pacto, lo que se ha llegado es un pacto de gobierno. ¿Por qué? Porque por una parte el Partido Socialista y Compromís, bueno, hemos visto sobre todo el Partido Socialista a nivel español, que enseguida se ha presudado a criticar el acuerdo, pero recordemos que el Partido Popular lo primero que fue es decir, mire, si ustedes me están acusando de ir con una extrema derecha, ojo, los que han gobernado aquí con la extrema izquierda de Compromís y de Unidas Podemos, que hay todo hay que decirlo. Lo que pasa es que les han lanzado, está directamente contra Vox, ¿por qué? Porque se han negado en este pacto de investidura a por lo menos, lo que le pedía el PP era no me votes no, abstente en la votación y ya está. Y luego veremos, llegaremos a pactos puntuales con Vox. Al final, lo que ha hecho el no rotundo de Compromís y el no rotundo del PSOE es lanzar al PP directamente a los brazos de Vox. Bueno, han llegado a un pacto, todavía no se sabe qué consellerías, os puedo decir que se está hablando de estas consellerías. Lo real es que el primer día de las negociaciones ni siquiera Vox le planteó los puestos que quería ocupar. Carlos Mazón aseguró ayer y hoy mismo que, por supuesto, van a estar representados en este gobierno, de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, pero ojo, el Partido Popular aquí tiene 40 diputados y Vox tiene 13. Con lo cual, supongo que como máximo una o dos consellerías. En principio, habrían pedido educación, cultura y educación y también medioambiente, agricultura y pesca. Veremos al final lo que se les da porque el tema de la educación yo creo que es muy difícil que tiene Vox. Sí que hay un punto en común que es que los dos tienen la libertad educativa y sobre todo eliminar al pancatalanismo que está en las instituciones y sobre todo en esta consellería de educación que al final estaba fuertemente ideologizada. Pues Vicente, iremos viendo lo que va pasando en la Comunidad Valenciana y te iremos llamando. Tienes un minuto porque nos queda muy poco tiempo. Sí, sé que si no me vas a echar la bronca. Ojo, porque la figura clave de desbloquear, porque aquí también estaba muy complicado cuando se juntaron, ha sido que habría que hablarlo de Carlos Flores Juberías, que era el candidato del partido político Vox, al cual, ojo, una persona que hace 20 años le condenaron en su día por unas frases que dio a su exmujer, unas amenazas, con lo cual está condenado, lo que hoy en día muchos dirían que era violencia de género. Esto era un veto para Madrid, pero al final lo que ha hecho el partido político Vox desde Madrid es buscarle a Cómodo, será el candidato directamente a las elecciones generales por Valencia, encabezar esa lista por Valencia al Congreso, y lo que ha hecho es borrarlo de la ecuación para poder facilitar este cambio. Con lo cual, de momento, en la Comunidad Valenciana parece que habrá gobierno del Partido Popular y Vox, ojo, en la Generalitat, que no en el Ayuntamiento de Valencia, que en muchos de los ayuntamientos, y eso es a toda novedad, el propio presidente del PP de la Comunidad Valenciana y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo que daba autonomía a cada ayuntamiento a negociar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, sabéis que las entidades locales, simplemente con ser la lista más votada, puedes gobernar. Como lo es el Partido Popular, directamente gobernará en la Ayuntamiento de Valencia sin Vox. Con lo cual, esta legislatura va a ser complicada, cuanto menos. Pues, Vicente, ya iremos llamándote para que nos vayas informando de cómo se va desarrollando todo. Muchísimas gracias, Vicente, cuídate muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches, cuídate mucho. Y amigos, es que, claro, después de lo que ha dicho Vicente, tenemos que leerle la siguiente noticia, porque dice Vox se crece tras el Acuerdo Valenciano y pide lo mismo en Aragón, Baleares o Extremadura. Don Javier, ¿qué opina usted de esto? Bueno, Vox tiene gente bastante preparada en este tipo de cosas, en estrategia política y en todo lo que es la estructura del Estado, sin ninguna duda, y al PP también. Fíjate, hay un histórico, que no se cumple siempre, pero se cumple en la mayoría de los casos, donde un partido que entra en minoría en un gobierno termina desapareciendo en la siguiente elección. Porque es el que se aguanta todos los marrones, el otro partido se va a rogar para él los éxitos y los fracasos son culpa de aquel que es del otro partido. Entonces, terminan o absorbidos o eliminados. Entonces, yo sé que la gente de Vox seguramente toma en cuenta eso y tienes ahí un dilema de, oye, pongo a alguien allí y lo dejo, o cuidado porque esto puede ser la desaparición total en el siguiente, si no tienes un poder de influencia dentro de un gobierno donde te ponen a uno por ponerlo. Lamentablemente, esa persona se va a comer muchos marrones. Y su partido, que representa allí, también. Eso, si te pones a ver el histórico en toda España, se ha cumplido en muchísimos sitios. Entonces, yo me imagino que Vox obviamente tiene que hacer ruido y tiene que poner su posición como debe ser, pero ellos saben que tienen que tener cuidado porque si ves las cosas a cuatro años, vale, pero si la ves a ocho o un poquito más, en estrategia puede ser una metida de pata brutal. ¿Usted está de acuerdo en que puede ser una metida de pata? ¿O tiene que exigir entrar en los gobiernos? Bueno, yo desde luego, si estamos hablando de que Vox va a representar a cuatro o cinco millones de personas, yo creo que ese tipo, esas cuatro o cinco millones de españoles deben de estar representando los diferentes gobiernos. Y yo si fuese Vox pediría entrar en los gobiernos. Otra cosa es que don Javier tiene razón en lo que dice y lo podemos comprobar en los diferentes gobiernos en los que entra Vox en estos últimos cuatro años. Si nos vamos, por ejemplo, a Andalucía, donde gracias a Vox se ha capacitado que el Partido Popular tenga una mayoría absoluta en esta segunda ronda en la que se presentó Moreno Bonilla. Vimos cómo llegó a acuerdos de gobierno con el propio Partido Popular y Vox prácticamente en las últimas elecciones quedó desarticulado y Juan Manuel Moreno Bonilla tuvo mayoría absoluta. Si nos vamos, por ejemplo, a Castilla y León, donde el Partido Popular gobierna en coalición con Vox, nos damos cuenta que en estas últimas elecciones del pasado 28M el Partido Popular ha obtenido 50.000 votos más que en las otras anteriores y que además ha ganado alcaldías como la de Valladolid. Y si ya nos quedamos en la propia comunidad de Madrid, vemos como la señora Díaz Ayuso ha conseguido una mayoría absoluta, el partido Vox ha perdido un escaño y en el Ayuntamiento de Madrid tampoco es necesario para gobernar. Con lo cual, el Partido Popular, en aquellos sitios a los cuales se ha presentado en coalición con Vox o ha gobernado con Vox a las siguientes elecciones, no es que le haya ido bien, sino que les ha ido muy bien y es algo que no deberían de rechazar. Por lo tanto, ¿usted está de acuerdo en que el pacto de Valencia se repita en Aragón y en Extremadura? Por supuesto, por supuesto, y es necesario que se dé. Porque al final, si vemos la mayoría que conjuga los votos del centro derecha, los ciudadanos lo que han pedido es que gobierne el centro derecha, que en estos momentos está dividido, porque no olvidemos que Vox y el Partido Popular es lo mismo, son dos hermanos de un mismo padre. Sí, de todas formas, nos quedamos siempre como que los que van cabeza de lista a las listas. Mira, hay, pues yo no sé, 10.000, 20.000 cargos públicos que se van a cambiar ahora de manos, que no son solamente parlamentarios locales, regionales o nacionales. Y ahí es donde se juega también mucho poder, mucho presupuesto, no para el partido, para controlar y mucha influencia dentro del público que puede servirte para las siguientes elecciones. Entonces, no nos quedemos solo con que la lista, la mesa, no, no. Hay instituciones públicas para aburrir que yo me imagino que van a ser un barrido, porque ahí tenemos muchísimas empresas públicas tipo Correos, tipo, bueno, es que son miles, y donde no deberían dejar gente que luego los puede traicionar. Gente que ha puesto, pues, nuestro presidente actual. Pero vamos a lo... Claro, pero eso va a pasar en Murcia y eso va a pasar en todo el mundo. Ya, ya, pero está claro que, por ejemplo, en Valencia se han llegado a un acuerdo. Sí. En Aragón tiene que llegar a ese acuerdo, en Extremadura tiene que llegar a ese acuerdo. Por ejemplo, en Murcia no se está llegando a ese acuerdo. Más bien ha habido una patada en ciertas partes al partido de Santiago Pascal. Entonces, si no se dan esos acuerdos en Aragón y Extremadura, ya ha dicho que habrá nuevas elecciones. Ahí, digamos, está el kit de la cuestión. Tiene que haber esos acuerdos sí o sí, porque si no, lógicamente, aquí tienen que ganar los dos. Un pacto es que gane uno y que gane el otro, no que solo gane uno. Claro, lo que pasa es que a Pascal lo ve también en plan nacional. Si yo muestro debilidad aquí, aquí ya voy a empezar a negociar desde el punto débil. Entonces, pues, me voy a dejar... Hombre, si se dejó hacerlo aquí, lo va a dejar hacer aquí y aquí. Y a Pascal tiene que poner pie en pared, obviamente. Y el PP va a tener que presionar hasta dónde... Para ver hasta dónde llega el box. Eso es una negociación como dos empresas y ahí tendrán que ver. Lo que pasa es que yo no sé si la independencia local es tal en Vox y en el PP. No sé si luego hay una llamada y dice, oye, cuidado, porque lo que hagamos aquí repercute en otro sitio. Entonces, no debe ser el 100%. Yo estimo que deberían de respetar a los votantes de ambos partidos en las mismas proporciones que han votado. Eso es lo democrático. No hay otra cosa. Yo creo que deben de entrar porque es necesario y no tienen la mayor absoluta. Antes decía Vicente, dice, bueno, es que Vox solamente tiene 13. Sí, pero es que son 13 y son necesarios para conseguir el gobierno, ¿no? Para conseguir el gobierno. Porque de lo contrario, si vemos, por ejemplo, el caso de Murcia y vamos a elecciones, va a perder el Partido Popular. O sea, si el Partido Popular se encabezona en que el partido de Revilla se abstenga en Cantabria, la gente va a decir que se está conchabando con los corruptos. Y ese... Claro, que luego hay que gobernar. Claro, y que ese mensaje no le interesa al Partido Popular. ¿Qué es lo que le va a pasar el próximo 23J al Partido Popular si sigue haciendo estas idioteces y no consigue gobiernos con Vox? Pues que al final lo va a notar en la gente que no le va a votar. Pues claro, ¿quién va a creer en el propio Partido Popular? No van a creer ni sus propios votantes. Pues amigos, vamos a continuar hablando del partido de Santiago Abascal. En esta ocasión, pues no es para hablar para bien. Estamos hablando que Tamames festejó en Madrid el Día de Rusia con críticas a Vox. Dijo, ese partido es una M, directamente. Dice, el pasado lunes 12 de junio, el profesor Ramón Tamames estuvo en la Embajada de Rusia en Madrid para celebrar la fiesta nacional del País Báltico. Fue uno de los asistentes más solicitados, según admiten fuentes presentes en la fiesta, que aseguran que el excandidato de Vox a la moción de censura, a Pedro Sánchez, verbalizó su descontento con el partido. Dijo, Vox es una M. Esta frase, reproducida en su literalidad, fue proferida por el histórico dirigente del Partido Comunista Español ante decenas de personas, entre las que se hallaban varios mandos coroneles y generales de la Guardia Civil, en un marco de normalidad institucional, según los asistentes. El exabrupto del catedrático despertó las risas de quienes lo escucharon. Las fuentes consultadas por Odeoyetis recalcan que la presencia de Tamames en la Embajada se debe a que goza de un enorme prestigio en Rusia y que, de hecho, en las academias los grandes oligarcas estudian su libro Estructura Económica de España. Bueno, la relación entre el profesor y Vox no fue todo lo irídica que hubiese deseado la Dirección Nacional del Partido de Abascal, precisamente por las desavenencias ideológicas aereadas en los medios de comunicación por el candidato, en asuntos como el cambio climático. Su desempeño en la moción de censura, sin embargo, satisfizo al partido, que terminó por encontrar en la imprevisibilidad del candidato una virtud tras la moción. Ambas partes separaron sus caminos, los dirigentes del partido no volvieron a referirse a él públicamente y Tamames terminó publicando dos libros narrando en primera persona su experiencia. Dos éxitos en venta. En una entrevista concedida a este medio el pasado mes de abril, Santiago Vázquez respondió así al ser preguntado por Ramón Tamames. Es verdad que hemos hablado poco. Hemos quedado para comer en las próximas semanas y nos vimos un momento en el entierro de Fernando Sánchez Dragó. Pero sí, puedo contaros que él le impresionó mucho el tono del debate para mal. Él conocía a otro parlamento y probablemente no era consciente de la degradación del parlamento español en los últimos años. Ahora sabemos más. El profesor considera que Vox es una M. Eso es lo que dice esta noticia. Yo pienso que quien duerme con niños amanece húmedo. De todas formas es un poco desagradecido. Porque acaban de lanzar para ser castillo de todo el gobierno en una moción de censura y que digas públicamente eso. Esto siempre es fuente de Objective. Sí, sí, claro. Siempre estamos hablando de fuente, en este caso, de Objective. Yo creo lo que decía, que al final quien se acuesta con niños amanece húmedo. Y bueno, yo le prestaría, a lo mejor también lo ha dicho en un corrillo, a modo de chiste. Que también podría ser. Y muchas veces de esos corrillos... ¿Qué chiste es eso? Bueno, pero tú sabes que a veces en los corrillos se hacen ese tipo de chistes y llega alguien y lo sobredimensiona. Creo que Tamames debería ser más comedido. Creo que la oportunidad que le ha dado el partido Vox para representarse a la presidencia del gobierno, la moción de censura, debería agradecérsela por y para siempre. Y que no merece... Aunque estén en las antípodas, que yo creo que no están en las antípodas, porque Tamames de Comunista tiene absolutamente nada, Tamames de Comunista tiene absolutamente nada, debería de agradecérselo y haber opiado ese abrupto, ese epíteto. Usted, si fuera Santiago Abascal y le comunican esto, ¿qué opinaría? Hombre, realmente impredecible es el hombre, sin dudar a dudas. Yo creo que lo desprestigia a él, una persona de su talla, que tiene una vida, una trayectoria importante, que ha respetado. Ese tipo de comentarios sí es cierto, realmente lo desprestigia solo a él, porque ni... a ver, Vox le dio una oportunidad y sería parte... Yo creo que ese irrespeto a mí no me gusta para nadie, y tampoco para Vox, ni mucho menos, porque toda persona se merece ese respeto, y más un partido político que representa a varias millones de personas españolas que tienen el mismo derecho y tienen la misma oportunidad que cualquier otra persona de cualquier otro partido político o que se abstenga, da exactamente igual. Y respetar ese partido, y se lo digo a la gente de derechas y de izquierdas, y respetar ese partido es irrespetar a una parte muy importante de los españoles. Entonces, parece que cuando yo escucho en televisión hablando de Vox, parece que se robaron votos o que se colaron ahí. No, no, que están ahí y tienen todo el derecho de estar, porque españoles confiaron en ellos y confían en ellos. Así que es importante que se guarden las palabras cuando hablan de Vox como si fuera eso, un partido ladrón que se metió. No, no, no. Es igual que tú y tienen la misma legitimidad que tú y en algunos sitios más. Eso tiene que quedar claro. Y el señor Tamames, lamentablemente, va a cerrar la puerta en su aparición política de una mala manera, si es cierta esa frase que ha dicho. Si es cierto, lógicamente estamos hablando de que tendría que haber alguna respuesta por los líderes del partido, porque que tu candidato a ser presidente del gobierno diga eso sobre tu partido, lógicamente dice muy poco de tu candidato o dice muy poco de ti, ¿no? A ver, yo entiendo que les habrá fastidiado bastante cuando esta mañana el responsable de prensa haya leído de Ojetip y haya visto ese epíteto en boca de Tamames. A nadie nos gusta abrirle la puerta de nuestra casa a una persona y que te dé una patada en el trasero. Y en este caso es lo que ha hecho. Yo creo que como mínimo, ya que ha soltado este sabrupto y además tal casa como es la casa patria del comunismo en España y como ahora también se lleva bastante bien con los medios debería convocarlos para decirle que fue un error, que se equivocó. No sé, pedir de alguna manera algún tipo de perdón o soslayar este epíteto. Seguramente que diga que él no ha dicho eso. Bueno, bien, vale. Estoy de acuerdo. Los políticos, independientemente de que hayan encontrado un parlamento totalmente diferente a hace 30 años, siempre dicen lo mismo. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Pues amigos, vamos a continuar y queremos saber lo que ustedes por medio de su WhatsApp nos han dicho hoy. Adelante ahí, Noa. Buenas noches, Jesús. Seguimos y esta vez Paula nos dice Vox no es capaz de negociar ni consigo mismo y para una muestra lo que pasó en Madrid. Si no puede en Madrid, no podrá la mayoría de España. Solo los sensatos logran pactar. Y por aquí Kafkaiano nos dice Las desgracias del Imperio Español comenzaron con los Borbones y la cosa no ha terminado todavía. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues, hombre, yo creo que teniendo aquí dos mentes privilegiadas como las que tenemos, pues que sean ellos los que responden a esos comentarios. Yo voy a decir una cosa, aprovechando que Kafkaiano habla de los Borbones, si hay una cosa por la que tengo ganas que lleguen estas próximas elecciones del 23J y que haya un cambio de gobierno, es por ver regresar a España a su majestad el rey don Juan Carlos I. Primero. Yo creo que es algo que los españoles necesitamos y España necesita. Y eso es una de las cosas que me mueve a ir a votar y a pedirle a todos nuestros compatriotas que vayan a votar, independientemente de su condición política. Y ya que saca el tema, ¿por qué su majestad el rey no está en España? ¿Por qué la manda el exilio? ¿Cómo lo permite eso su hijo? Porque, vamos, lo que sepa no está condenado por ningún delito. Y si estuviera condenado por algún delito, tendría que estar aquí en prisión. Por ejemplo. No en Abu Dhabi. Sí, sí. Yo lo que no entiendo es por qué esa inquina y por qué se destierra al rey por parte del gobierno. Y se viene a decir que, claro, que como está implicado, que como tiene un juicio, bueno, claro, y la mayoría de los que están en el gobierno tienen juicio y no se han ido de España. Claro, yo creo que se le echa de España porque Pedro Sánchez iba a cometer una serie de tropelías, como las que hemos visto, iba a intentar terminar con el régimen del 98, del 78, perdón, y Juan Carlos I es capaz de doblarle el codo. Juan Carlos I le doblaría el codo. A mí lo que realmente me sorprende, y entiendo que no lo debe estar pasando nada bien, es la posición de su hijo, el rey Felipe VI, que no haya dejado de ver a los españoles de alguna manera, porque ellos saben hacerla, me consta que saben hacerlo, la disconformidad con esto y su grado de malestar. Y lo que hemos visto por televisión es todo lo contrario. Y esta cosa, pues a los que nos consideramos monárquicos, pues como que nos molesta un poco. A ver, yo creo que ha sido por presión de los socios de Sánchez, que todos son republicanos, y han dicho, tú tienes el poder de dejarlo fuera, pues nosotros lo queremos fuera, porque ese es el primer paso para empezar a, diría yo, que se haga agua la Casa Real, que pierda influencia, que en cierta forma se diluya en la política, y la gente termine pues un poco ignorando lo que es la Casa Real. Yo he hablado con gente de izquierdas, que me dicen que eso es un atraso, y que España eso lo tiene en la época de, yo no sé, de principios del siglo pasado. Y yo le digo, mira, es tan atrasado como el Reino Unido, como Japón, como Holanda, como Suecia, que son los primeros países que encabezan en el mundo el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico. Entonces, no asocies retraso a una monarquía, porque aunque la monarquía tenga muchos años, los países que tienen monarquías suelen ser punteros en muchas cosas. O la propia Commonwealth. O la propia Commonwealth. Sí, ¿qué es eso? Sí, por eso el Reino Unido y todo. Entonces, al final es algo totalmente ideológico, visceral, y obviamente Pedro Sánchez ha respondido a todo lo que han pedido sus socios. Todo. Echar a la gente, a la directora del CNI. Bueno, es que todo, los indultos, yo voy a decir los insultos, los indultos, bueno, los insultos también. También, también. Al final él ha cedido a todo eso, y España tiene que tener claro que estamos aquí por una consecuencia política de muchos años, donde el rey Juan Carlos ha tenido una gran importancia. Eso pesa más que lo que haya cometido con su vida privada. Yo no me meto con la vida privada ni de Sánchez, ni de Rajoy, ni de Zapatero. No sé, yo la vida privada no tengo ni idea. A mí me interesa. Cuando alguien de la justicia diga, este señor ha hecho algo que no debe, pues en ese momento posiblemente él, no la Casa Real, él tendría que pagar las consecuencias, pero no la Casa Real, no la institución. De hecho, cuando la justicia le ha dicho, oiga, usted no ha regulado su dinero, no sé qué, él ha soltado los cuartos que le ha dicho la justicia. La Casa Real tampoco ha tenido una actitud de decir, este señor tiene que venir aquí y punto. Es que eso es lo que yo echo en falta, ¿no? Es que es lo que yo echo en falta, porque España es muy grande, tiene palacios por doquier, y el rey aquí no molesta, al revés. Pero cómo va a molestar, si es su país. Efectivamente. No, es una exigencia, no te digo, de los que le van a apoyar en el Congreso. Y el miedo que tenían, porque tú imagínate esta gente apropiándose de las instituciones, como la justicia, intentando quebrar la Constitución y demás, el rey Juan Carlos no se iba a quedar quieto. No. No se iba a quedar quieto, iba a morir con las botas puestas, iba a mover todos los resortes que tuviese. ¿Hubiera sido muy diferente con el rey Juan Carlos que con Felipe VI? Sí, totalmente. No creo que Pedro Sánchez se hubiera atrevido a hacer con qué cosas. De hecho... Porque era desplante tras desplante lo que hacía este tipo. De hecho, si recordáis... De hecho, Juan Carlos seguramente que en público le hubiera llamado la atención directamente. Totalmente, totalmente. ¿Por qué no te callas? Claro. ¿Por qué no te vas? Lo hubiera dicho, ¿no? Sí, sí, o te vas de Chapote. Yo, claro, si recordáis la fecha que se elige para obligar al rey a que se marche, a que deje, para que abdique, como normalmente se dice, que bueno, es cuando el gobierno de Rajoy está prácticamente en su mejor momento, en el año 14, ¿no? Y lo están viendo que va a llegar al sanchismo, que va a llegar el heredero natural de Zapatero, que es el que después del 11M empieza a estropear o a reventar todo aquello por lo que nuestros abuelos, nuestros padres han luchado y que nosotros estamos manteniendo y que hace alusión al 78 del siglo pasado, y claro, pues dice, bueno, pues hay que dar este paso. Y se da ese paso, que curiosamente, curiosamente donde se negocia ese paso y la dedicación del rey Juan Carlos es donde el señor Feijo ha pasado un fin de semana con el expresidente del gobierno, Felipe González, es decir, en la casa de la finca que tiene el expresidente en Extremadura, que es donde pasa el 90% de su tiempo que está en España, y no en Costa Rica, digo, en República Dominicana. Pero bueno, es muy curioso lo que hubo ahí durante esos años, muy curioso. Y es curioso también lo que hemos sacado recientemente, los viajes del Falcon a República Dominicana en la que ha sacado el tema, y a Marruecos sin ningún tipo de control. ¿Quién está en la agenda? En la República Dominicana, si no recuerdo mal, hay 23 viajes. Yo, los últimos tres o cuatro últimos, vale, porque se produjo la cumbre iberoamericana allí, pero el resto... Pues señor Trejo, muchísimas gracias por haber venido aquí al Mundo del Rojo. Señor Gaule, muchísimas gracias por haber estado, y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado detrás de la pantalla, decirles que sean buenos, que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y atención amigos, mañana más y todavía mejor. Nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!